¿Cómo están gente de YouTube? Bienvenidos a otro video de Dota 2, en esta ocasión, la guía más tics del desafío Fantasy Chromos de EDA International 2017. Este video dije que lo iba a hacer hace tiempo, pero ya está, por fin. Y Copicacharro, si no te gusta, pues está bien, porque no te va a gustar, o sea, eres hombre, ¿no? Ya, listo. Entonces tenemos Player Cars, Fantasy Challenge, guía, tics y cómo jugar, si es que no vas a jugar esto, la primera vez que vas a comprar un Battle Pass, pues en esta guía vas a enterarte de todo eso, y los que ya siguieron el canal antes, pues esto de acá va a ser sencillo para ustedes, o sea, papayit. Y vayamos gente. Car Pack, Sobre de Chromos, esta explicación es muy sencilla. Obtenemos 5 sobres desde el nivel 1 en nuestro Battle Pass, para obtener más sobres debemos subir de nivel en el Battle Pass. Los sobres y cromos no se pueden meter o intercambiar. También cada sobre normal contiene 5 cromos, de los cuales uno simple será plateado o dorado y los otros normales. Cada sobre premium contiene 5 cromos, de los cuales uno siempre será dorado y los otros 4 plateados. Los cromos repetidos pueden ser desencantados y transformados en polvo, para ello necesitamos 10 de polvo y obtenemos un sobre. Cromo normal 1 de polvo, cromo plateado 2 de polvo y cromo dorado 5 de polvo. También deben saber que en esta ocasión no podemos comprar los sobres en la tienda de Dota 2. No se van a poder como en las anteriores ocasiones, porque acá solo podemos conseguir sobres subiendo de nivel en el Battle Pass. Es un poco molestoso porque algunos quieren su equipo favorito y no pueden utilizarlo, así que tendrán que simplemente subir de nivel y gastar más dinero de lo normal y ya. Vamos a ir gente a lo siguiente, como conseguir más sobres de cromo, conseguiremos muchos más sobres al llegar a ciertos niveles. Los sobres normales en nivel 1, 3, 7, 12, 20, 30, 44, 53, 65, 86, 104. Cada nivel nos van a dar 5 sobres, premios 145, 175 y a partir de acá se repite cada 30 niveles. Nos dan 3 sobres en cada 30 niveles, pero si hay uno extra que es en nivel 485, que es un poco más alto, o que tendremos 15 sobres. Así que ya saben gente, 15 sobres premium en ese nivel. En total obtendremos 55 sobres normales hasta el nivel 104 y desnivel 145 y cada 30 niveles 3 sobres premium. Nos podemos comprar en la tienda esta ocasión, así que ya solamente suben nivel nada más. ¿Cómo jugar en simples pasos? Nosotros tenemos hasta el 1 de agosto para ser uno de nuestros equipos. Yo les recomiendo el 1 de agosto, puede ser hasta el 2 en la madrugada, pero lo recomendable es anticiparse a que llegue la última fecha, porque quizás pasa algo y no pueden hacer el desafío fantasía. Elegimos nuestro equipo para cada día, son 5 jugadores, 2 cores, 2 supports y 1 offlaner. No podemos repetir el jugador para el mismo día. Tenemos 3 tipos de cromos, ya saben, normal, plateado y dorado. Dependiendo de qué posición el jugador, tenemos más posibilidades de escoger el mejor. El cromo utilizado no puede ser desencantado, no se olviden de eso. Una vez que eliges a ese jugador, si lo hizo mal o que sea y lo odias, si quieres borrarlo, quemarlo o lo que sea, no puedes desencantarlo, no te olvides. Continuando. Estadísticas de fundaje. Tenemos por kills, por muertes, por crit score, o sea, por cantidad de golpes y denegar, o sea, las hits y denegar, por GPM, por matar en Roshan, en la torre, por participación de peleas, o sea, teamfights, por observar los guardas plantados, o sea, o los ojos, por crit, o sea, campos de crit stackeados, acumulados, por agarrar runas, por hacer fearflot y también este por tiempo aturdido. Esto acá vamos a ahondar más adelante. La calidad de los cromos. Los cromos normales no tienen efectos extras. No se olviden de eso, es importante. Los cromos plateados tienen hasta 3 efectos extras en puntajes aleatorios. Los cromos dorados tienen hasta 5 efectos extras en puntajes aleatorios. Y los efectos extras pueden aumentar un puntaje desde el 5% hasta el 25%, como ven en este ejemplo. Acá abajo ven, por ejemplo, este dorado de la izquierda. Tiene 20% en oce de verguas plantado, en campos de stackeados, y 5% en runas, fearflot, stun, 10%. Y los demás también es aleatorio. No he visto estar un cromo que tenga todo al máximo 20% o 25%. Es un poco extraño. Sigamos, gente. Recompensas. Estar dentro del 10% del total de jugadores con mejor puntaje nos va a dar 16 niveles. Eso es donde yo quiero puntar y todos que estén siguiendo el canal también te van a apuntar a eso. Estar dentro del 25% del total de jugadores con mejor puntaje, 8 niveles para Battle Pass. Y estar dentro del 50%, o sea, la mitad del total de jugadores con mejor puntaje, 4 niveles. Ustedes deben esperar a llegar al primero, que es 16 niveles. Y este es el del año pasado, que me salió estupendo. Para la primera vez creo que lo hice. ¿O fue la segunda? No, creo que fue la primera. No me acuerdo muy bien. La cosa es que lo hice genial. Quedé, como vieron, con buen puntaje. Quizás con 500 diferencia con el primer lugar. Pero igual llegué al 99.7% del total de jugadores que hicieron mejor puntaje. Así que fue muy bien. Y llegué al 3113.03. Yo no había jugado antes de Fantasy Challenge y acá salió acá. Después los demás me he soltado un poco, pero ahora que es un de International, pues, tengo que prepararme mejor y, ¿sabes? Quiero hacerlo mejor que el del año pasado. Eh, como vieron, acá tenemos Wilkart. Esta vez no lo tenemos. Tenemos fase de grupos, evento principal. Vamos a ir al juego para revisar esto muy rápido. Así que miren gente, acá nos avisan que la fase de grupos empieza en 10 días y 23 horas. Así que ya deben estar atentos. Otra cosa más que esto de acá, este tiempo que el contador que nos falta también nos indica que va a empezar el Fantasy Challenge. Esta semana nos estarán dando los equipos que se van a enfrentar los grupos. Ya sabremos qué grupos se enfrentarán el primer día, que es el día 2 de agosto. Una vez que tengamos esos equipos ya que se van a enfrentar, ya podremos poner, o más bien, elegir ya nuestros jugadores para tal día. O sea, ustedes pueden hacerlo desde ahora, no hay problema, pero yo les recomiendo que sepan quiénes se van a enfrentar para así tener un conocimiento de qué jugadores van a jugar más partidas de ese día. Ya que de esa forma vamos a conseguir más puntos y les voy a ahondar más adelante. Acá solamente quiero ahondar y recordarles las fechas. Tenemos 4 días de fase de grupos, el 2, el 3, el 4 y el 5. El 6 de agosto es día de descanso. El evento principal empieza el 7 de agosto hasta el 12 de agosto. Tenemos en total 4 más 6 días. Tenemos en total 12 días para ser utilizado en Field Fantasy, o sea Fantasy Challenge. Y conseguir el mayor puntaje posible para obtener los 16 niveles que queremos. Para llegar a los 10% mejores en total. Y tener esa recompensa más alta que es 16 niveles. Ahora continuemos con la guía avanzada del Fantasy Challenge. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!